hola amigos escribió el libro más largo de la biblia fue elegido por dios para ser profeta de las naciones de todo el mundo le tocó predicar en un tiempo compulsivo sensible constantemente maltratado y llevado a situaciones crueles que podían romper la valentía de cualquier persona llamado el profeta del lamento y del sufrimiento simbólico que pasó momentos difíciles y que se consumió en dolores y angustias por amor a su pueblo un pueblo obstinado hoy déjame que te cuente quién fue jeremías jeremías fue un profeta judío autor del libro de jeremías del antiguo testamento fue elegido por dios para ser profeta de las naciones de todo el mundo y para predicar el arrepentimiento del reino de judá por dejar de lado a dios y optar por idolatrar a otros dioses el profeta jeremías el profeta jeremías es considerado uno de los profetas más importantes de la biblia nació en anatot de la tribu de benjamín ubicado a 5 kilómetros al norte de jerusalén en el reino de judea judá en el año 626 antes de cristo vivió entre judá jerusalén y egipto su nombre significa exaltación del señor su padre era el sacerdote y vicias vivió en los días de otros grandes profetas como exequiel o seas y daniel fue contemporáneo de exequiel y anterior a daniel dios le prohibió casarse o tener hijos y sus amigos le dieron la espalda el profeta jeremías fue llamado por dios para ser profeta cuando aún era un hombre joven pero que inicialmente se resistió y se sintió inadecuado para la tarea sin embargo dios insistió y prometió que estaría con jeremías por lo que el profeta finalmente aceptó su visión el profeta jeremías sirvió a dios jeremías presentando sus advertencias e instrucciones a los reyes y líderes de los que pronto serían conquistados daniel a los conquistadores y el profeta exequiel a los exiliados jeremías en la biblia el profeta jeremías es el autor del volumen de la biblia conocido como el libro de jeremías también al profeta jeremías se le atribuye la autoría de los libros de los reyes y del libro de las lamentaciones el libro de las lamentaciones es uno de los libros más tristes y emotivos de la biblia jeremías llamó al arrepentimiento al reino de judá y principalmente a los reyes josías o acas o así también llamado el y así o joaquín joaquín hijo de joacín y también llamado de conías y se decía también llamado se decían debido al castigo impuesto por dios ya ve de que serían conquistados por los pueblos del norte los caldeos así llamados a los babilonios si no volvían su corazón hacia dios el reino de judá estaba en medio de una crisis religiosa y política en uno de los periodos más difíciles de su historia se había apartado de dios y estaba siguiendo a los dioses falsos de babilonia y asiria el profeta jeremías comenzó a profetizar en el año 627 antes de cristo el año décimo tercero en el reinado del rey josías rey de judá en aquella época la región de oriente medio estaba dominada por los asirios predicó contra la idolatría y la apostasía del pueblo de israel un poco de historia el imperio babilónico amenazó a los asirios y egipto salió en apoyo de estos cruzando palestina el rey josías decidió atacar a los egipcios y fue muerto en combate en la batalla de meguido esto fue en el año 609 antes de cristo el reino de judá había elegido rey a juacaz en detrimento de su hermano primogénito así que el faraón necao segundo de egipto lo destituyó y reemplazó por joaquín juacín el heredero del rey josías y se llevó a juacás como prisionero a egipto el rey juacás reinó solamente tres meses en el año 608 antes de cristo el faraón de caos segundo de egipto fue derrotado por nabucuonosor segundo de babilonia en carquemis por lo que babilonia se convirtió en la potencia dominante de la zona tras acabar su campaña contra egipto nabucuonosor segundo sitió a jerusalén haciendo que el rey joacín se declarara vasallo y le pagara tributo con recursos de la tesorería artefactos del templo y la entrega de algunos miembros de la familia real y la nobleza como rehenes la crónica de los primeros años de nabucuonosor también recoge que el rey babilonio realizó campañas por las regiones de siria y palestina en ese tiempo recibiendo tributo de todos los reyes derrotados el fracaso de la invasión babilonia a egipto debilitó su control de la región y el rey joacín no pudo resistir la tentación de ceder a las propuestas de rebelión de sus vecinos fenicios y filisteos debido a esto nabucuonosor segundo rey de babilonia incitó a bandas de arameos amonitas y moabitas a realizar incursiones contra el reino de judá y el mismo empezó un asedio contra jerusalén con la intención de llevarse prisionero al rey joacín a babilonia el profeta jeremías criticó la decisión del rey joacín de rebelarse contra la autoridad babilónica pero esto no pudo realizarse porque el rey joacín murió antes de que el asedio terminara probablemente asesinado por los partidarios de la submisión a babilonia y según el historiador flavio josefo su cuerpo fue arrojado fuera de las murallas de la ciudad de jerusalén en el año 605 antes de cristo el rey joaquín llamado también jesconías sucede al rey joacín y tan solo después de tres meses en el trono se entregó y sometió a los designios del rey nabucuonosor segundo de babilonia jeremías prevé la destrucción de jerusalén jeremías como profeta soportó con inquebrantable interés los múltiples apremios y acusaciones que sufrió a manos de estos reyes y de los principales de israel desde azotes hasta ser abandonado en estanques o arrojado a las más muertos la mayoría de sus profecías fueron escritas en rollos por el escriba baruc baruc ben nerías hijo de nerías y hermano de seraías de familia influyente en jerusalén quien la acompañó en una buena parte de su misión y a quien le confió en el encargo de copiar sus profecías y oráculos y leerlos en el templo con sus profecías sobre la invasión de los pueblos del norte babilonia desafió la política y el paganismo de los reyes de judea osías jeremías cuacás cuacás cuacín cuacín y sedecías y anunció el castigo de dios ya ve por la violencia y corrupción social que rompían la alianza con dios jeremías escribió hablan de paz pero no hay paz según jeremías la primera versión de su libro profético fue destruida a fuego por el rey joasín desde cuyo gobierno el profeta vivió en continuo peligro de muerte jeremías fue perseguido por el rey joasín quien al tiempo murió en un enfrentamiento cuando babilonia atacó jerusalén jeremías se empeñó en limitar y vencer el avance de la idolatría y de las inmoralidades que emanaron del pueblo judío la persecución contra el profeta jerusalén jeremías se acrecentó en el año 597 antes de cristo el año decimo primero bajo el mandato del rey sedecías se decía el rey sedecías a pesar de reconocerlo como portador de la palabra de dios lo trató con crueldad y lo acusó de espía de los babilonios consecuencia de proclamar que judá sería destruida si no se arrepentía de sus pecados y de no retomar la alianza con dios ya ve jeremías llegó a lamentarse por su destino pero finalmente decidió continuar su misión profética el profeta llamó a liberar a los esclavos como muestra de conversión en principio su llamamiento fue acatado aunque luego los ambos volvieron a privar de la libertad a los que habían sido liberados esta actitud fue considerada por el profeta como el sello del destino que sobrevendría al reino de judá de sedecías y de jerusalén el anuncio de la derrota de judea fue acompañado además por la profecía sobre la futura destrucción y la instauración de la nueva alianza jeremías es obligado a llevar un cepo el presidente se ganó muchos enemigos y por eso fue muy maltratado uno de sus más feroces enemigos era pascuro hijo de malquías y sacerdote del templo opositor a la obra del profeta jeremías en una oportunidad se molestó tanto por sus profecías que lo golpeó y le puso un cepo de madera que se encontraba en la puerta de benjamín este instrumento de tortura requería que la persona estuviera torcida o doblada para cargarlo en sus hombros esto debido a que sus manos pies y cabeza estaban sujetos a la mañana siguiente cuando pascuro lo sacó del cepo y el profeta jeremías le dijo el señor ya no te llama pascuro sino favor entorno pues esto dice el señor te voy a convertir en favor para ti y para todos tus amigos que caerán víctimas de la espada enemiga en tu presencia jeremías es lanzado a un pozo de agua cisterna al oír los babilones que los egipcios se acercaban se fueron por un tiempo esto hizo que judá tuviese la esperanza falsa de que egipto lo salvaría pero jeremías dijo al rey sedekías que eso no iba a suceder por motivo de esa profecía el rey sedekías caracterizado por su debilidad de convicciones los dejó disponer a los principales líderes de jerusalén y judá del profeta y lo mandó lanzar a jeremías a una cisterna un pozo o depósito de agua sin agua pero con barro un esclavo eunuco etíope llamado Ebed Melec que trabajaba en el patio del palacio dio lo que le habían hecho al profeta y fue ante el rey sedekías que se hallaba en la puerta de Benjamín el rey sedekías estaba juzgando unos casos que le traían y entonces el esclavo Ebed Melec le planteó la crueldad con que los cortesanos habían arrojado al profeta a la cisterna y no le daban nada de comida el rey sedekías le dio 30 hombres que lo ayudaron a sacar al profeta Jeremías quienes con unos trapos hicieron una zona y lo sacaron de la cisterna Jeremías fue una vez más a hablar con el rey sedekías repitiéndole que si era obediente no recibiría ningún daño Jeremías es arrestado el profeta Jeremías es encarcelado por el rey sedekías se decía Nabucodonosor rey de Babilonia y su ejército tenían sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa de sedekías rey de Judá Aconteció que cuando el ejército del rey Babilonio Nabucodonosor se retiró de Jerusalén a causa del ejército del faraón de Caos II de Egipto salía el profeta Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín para apartarse de en medio del pueblo cuando fue a la puerta de Benjamín estaba allí un capitán llamado Irías hijo de Jeremías el cual arrestó al profeta Jeremías diciéndole tú te has pasado a los caldeos los Babilonios y el profeta Jeremías le contestó falso no me he pasado a los caldeos los Babilonios pero él no le hizo caso sino que lo llevó ante los oficiales los oficiales enfurecidos contra Jeremías lo golpearon y lo encarcelaron en la casa del escriba Jonathan la cual se había convertido en prisión Jeremías permaneció en el calabozo o sea en la celda abovedada donde permaneció por muchos días destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor el rey Sedequías optó por negarse a pagar tributo a Babilonia y buscó la alianza con Egipto en el año 587 antes de Cristo Nabucodonosor derrotó a los judíos llevó cautivos a los notables esclavizó a miles de personas ejecutó a los hijos del rey en su presencia y luego le arrancó los ojos y lo llevó cautivo a Babilonia en esta incursión los Babilonios destruyeron el templo de Jerusalén el rey Babilonio Nabucodonosor protegió a Jeremías sacándolo de la prisión de Rama Belén donde estaba encarcelado junto a los principales cautivos de Jerusalén y Judá para que viviera entre los caldeos Babilonia este hecho lo llevó a ser tratado como un traidor y espía de los Babilonios muchos judíos huyeron a Egipto y fueron también parte de las profecías de Jeremías los otros hechos en la vida de Jeremías están narrados en los paralipómenos de Jeremías escritos por Baruc únicamente los pobres fueron respetados y Jeremías se retiró a Mispah territorio de la tribu de Benjamín y luego a Egipto muerte del profeta Jeremías Jeremías murió en Egipto durante el cautiverio del pueblo judío a quien decidió acompañar a pesar de estar en contra de las decisiones tomadas por sus gobernantes después de la destrucción de Jerusalén Jeremías profetizó el regreso del pueblo a la tierra prometida su profecía se cumplió cuando el pueblo de Israel fue liberado de Babilonia y regresó a tierra santa importancia de Jeremías muchos de los habitantes de Jerusalén renegaron de la palabra de Jeremías y siguieron en el camino del pecado y pues sucedió lo anunciado por Jeremías Jerusalén fue destruida y el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia el profeta Jeremías deja evidenciado en su libro la alianza de Dios con el pueblo judío y que la misma demandó un compromiso en tanto cuando no se cumplió Dios mostró su enojo Jeremías es considerado uno de los profetas más importantes de la Biblia su mensaje es relevante para la gente de todos los tiempos anunció la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo de Judá pero también dio esperanza a su pueblo diciendo que algún día regresarían a su tierra nos enseña a ser fieles a Dios y de mantener la esperanza y fe en las situaciones más difíciles de nuestras vidas la esperanza siempre triunfará sobre la tristeza y hasta aquí la historia de hoy nos gustaría conocer qué opinan si quieren conocer más historias comenten y no olviden suscribirse a nuestro canal muchas gracias no eso eso es no no no